Soy encuadernador de libros y hago encuadernaciones de libretas con diferente tipo de materiales. A lo largo de los 30 años que llevamos en el oficio, hemos aprendido a hacer encuadernaciones tipo española, encuadernaciones holandesas, encuadernaciones inglesas, encuadernaciones alemanas. Y ahora, últimamente, hace 15 años para acá, desde que estamos aquí, venimos experimentando con encuadernaciones totalmente diferentes, con encuadernaciones japonesas, encuadernación belga, encuadernaciones con costuras visibles y sin ningún tipo de adhesivo. Y también en el taller lo que es, es la experimentación con las cosas pequeñas. Aquí no se pierde absolutamente nada de papel, porque hacemos desde una libreta más pequeña hasta una libreta gigantesca. El paso a paso de hacer, digamos, una libreta de cero a entregarla ya terminada, se compra el papel en pliegos. Se divide el pliego en la cantidad de cuadernillos que se necesita. Ya cuando lo tenemos en cuadernillo, lo pasamos a una prensa. Después de eso, se pasa a coser y unir cuadernillo por cuadernillo. Se le colocan las guardas, las guardas es una hoja de diferente color, con un gramaje un poco más alto. Se le miden los cartones, se le mide el lomo y se corta la tela. Después de ese proceso, se monta y se pasa a la prensa, para que la libreta quede totalmente lisa. No hay el freno para uno poder estar experimentando y eso es lo que también lo hace apasionante el oficio. Y también muchos extranjeros que no vienen a comprar, pero vienen a buscar el taller por ese proceso que nosotros llevamos de investigación. Y la gente viene y nos retroalimenta porque han venido encuadernadores de Suecia, han venido encuadernadores de Estados Unidos, de Brasil, de México. Entonces, para nosotros es una satisfacción grandísima que vengan otras personas a mirar el trabajo que nosotros estamos haciendo. Soy Ricardo Aguirre Piñeros, mi pasión es la encuadernación y estoy muy orgulloso de tener un oficio tradicional.